...y tantos otros lugares llevando el Chamamé como bandera. Señoras y señores, que sean fuertes los aplausos porque llega el Chamamé. Bienvenidos, bienvenidos los guerreros del Chamamé. ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos a todos! ¡Aquí está el show en vivo! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar todos! ¡Arriba los corazones! ¡Aprenderse, aprenderse que estamos de fiesta! ¡Arriba esos bailarines! ¡Vamos a bailar todos! ¡Arriba los corazones! ¡Que va nuevo eh! ¡No! ¡Y queremos ver los bailarines! ¡Arriba, arriba todos, arriba todos! ¡Arriba los corazones! ¡Vamos! 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 Y tortilla la voy tirando Cazando bichos, haciendo changas Machando montes en mi Santiago Me la rebusco con la bajada Hay que buscarme la vuelta, cumpa Y este paisano no se acobarda No es tan perrosa la vida mía Mientras me quede para bailar Arriba chica Juliana Arriba Saravilla, vamos Servo la joda, servo la bailanta La noche encendió una estrella para lograr mi camino Y como un sueño del destino la música fue mi huella Y entre muchas cosas bellas al chamamero desviento Un camino muy abierto y el sentimiento se acuna De punta a punta en la patria Los guerreros nos saludan Se apuca y se apuca Las torres, caradas, sonidos Arriba, arriba todos, arriba todos Aguanten los changas Saludos grandes a los muchachos Que soy yo, que soy yo Monitoreo, monitoreo Una noche más Tendré que soportar Que ya no estés aquí conmigo Hablando de fingir Que no te quiero más Aunque intento olvidarte lo he jodido Otra noche más Pasarte junto a él Buscando reemplazar lo mío Con la noche más Que sufro yo por ti Y sé que tú también sufres por mí Es que tú buscas encontrar en él Como conmigo sentirte al final Sentir tu cuerpo es por darle placer Estoy seguro no lo lograrás Es que tú buscas encontrar en él Como conmigo sentirte mujer Que se perdiste la piel a la mar Estoy seguro no lo lograrás Sí señor Para los chayas Para los chayas Para los chayas Para el rocchio bravo ¿Dónde anda? ¡Tú sí! Una noche más Tendré que soportar Que ya no estés aquí conmigo Hablando de fingir Que no te quiero más Aunque intento olvidarte lo he jodido Otra noche más, pasaste junto a él, buscando reemplazar lo mío Otra noche más, que sufro yo por ti, y sé que tú también sufres por mí Y es que tú buscas engordar en él, como conmigo llegará al final Sentir tu cuerpo es brotar de placer, estoy seguro no lo lograrás Y es que tú buscas engordar en él, como conmigo sentirte mujer Que se te dice la piedra al amar, estoy seguro no lo lograrás Y nos vamos a Tamiz ¡Oh, pago a Tamiz, que yo, che! Arriba, arriba, todo, arriba, todo Avante, departamento, a Tamiz, que vamos Villa Tamiz, que nació en 1553, por eso hoy recordaré a ese hermoso lugar Que tantas satisfacciones nos da, cuando vamos a tocar A mí está el rincón a Tamiz, que es la nueva, que a veces aunque llueva, nunca suele fallar Y tiene mujeres guapas, artesanas en su pelar, y hombres que van bien lejos para poder trabajar A valgarse a la papa, al chaco, al algodón, hay que tener corazón y darse mucha maña A río negro, a la manzana, a Tucumán, a la caña, para ello no es hazaña hacer ese recorrido Mientras las mujeres en la casa, esperan a sus maridos Ahora si me despido, con eso mi voz levanto Para decirte Villa Tamiz, visitarte es un encanto ¡Arriba! ¡Sí señor! ¡Aguante los pagos de breayos! ¡Aguante los pagos de breayos! ¡Continuamos, continuamos, ganchando éxitos! ¡Para todos ustedes! ¡Moviendo, moviendo, moviendo! Soy nacido medio el monte, en Santiago del Estero Donde cantan las charatas, las torcasas y los teros Tiene perfumia, polero, el lugar donde vengo Se llama el piso breayos Y al nombrarlo yo me siento Simplemente de Santiago Se deja el Santo Bailinero Ahora si, ahora si Moviendo, moviendo, moviendo los bailarines ¡Bueno! Los aplausos, buenas tardes Ahí estamos nosotros dando comienzo A estallado musical para todos ustedes, para todos los amigos Así que bueno, vamos a continuar con la fiesta ¡Continuamos con el Chávez! ¡Éntalo a! Y que siga, que siga la bailarita ¡Que siga, sí señor! ¡Movete, movete, 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 movete! En mi andar de calaveras siempre supe aprovechar No es que me quiera alabar pero fui muy advertido Esquivando a los maridos y a esos novios celosos Nunca me tiré en un pozo sin que supiera alabar Les quiero ser muy sincero y no crean que es un sueño No probaba ni a poquito hasta que llegaba el dueño Arriba, arriba todos Para nuestra amiga Magda con mucho cariño Para nuestro primer esposo El amigo Oscar que está firmando ahí un saludo grande Y que lo sepan todos Para la siluina, con mucho cariño Para el caucho, che Brilla el sol en nuestro cielo como nunca Silba el viento su canción más armoniosa A tu lado el corazón se me agrega Y quiero amarte por siempre niña hermosa Escucha el agua que ha pasado bajo el puente Cuántas veces a tus ojos he notado Hoy es tiempo de jugarme por tenerte Porque tú eres quien me tiene enamorado Que no sepan de tu boca, que yo grito con la vida Quiero amarte sin medidas Que tú eres quien me tiene enamorado de tu boca, que yo grito con mucho cariño Arriba, arriba a todos, arriba a todos Le cantamos María Estén para todos ustedes Este éxito de los guerreros del chamamé ¿Cómo dicen? Yo sé que he despidado tu amor que era mi vida Andar a la bebida de nada me sirvió Hoy solo por mi pena abandigo aquella noche De patas y de noches que fue su interdición Yo sé que ella me quiere y tan solo en la silla Y deje la bebida que me hace tanto mal Si ha ido por mi culpa borracho yo vivía Y espero que algún día me puedas perdonar Por favor dime que vuelves a mis brazos otra vez Por favor dime que vuelves para amarme como ayer Solo espero tu regreso para así poder tener La dulzura que yo tengo de tu beso María Estén Por favor dime que vuelves a mis brazos otra vez Por favor dime que vuelves para amarme como ayer Solo espero tu regreso para así poder tener La dulzura que yo tengo de tu beso María Estén Seguimos con el ritmo de bandolón en la tarde Para el amigo Luchito Barrientos Nos vamos de gira Lucho Nos vamos a Santiago del Estero Que hermosa fue la tarde en la que yo te conocí Y el beso que te robé fue más lindo todavía Los tibios rayos de sol iluminaban tu pelo Y el brillo de tu mirada presagió el amor eterno Hoy que somos muy felices y parece todo un sueño Te pongamos a esa tarde como el más bello recuerdo Arriba se sacuca Arriba lo va Moviendo, 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 moviendo Para Maga y Oscar Con mucho cariño Seguimos, 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 seguimos La fiesta vamos Chababeseando, chababeseando Que va el de Luciano Coria Con emoción y sentimiento se hicieron estas cosas Y voy a nombrar lugares para que usted los conozca Llanar Real, Cacocoso, Esbalde y Quebrada Esquina Son lugares que en mi pecho van clavados como espina Como olvidarte en parajes y a tu gente tan divina Haga este abrazo de hermano para vos Quebrada Esquina Los guerreros del champe para ustedes En la gran fiesta de nuestro amigo Elvio Bailando, 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 bailando Arriba no más En el departamento Figueroa, arriba todos Moviendo, 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 moviendo Si te bebo no me acuerdo en su fincho popular En mi pago se acostumbra cuando alguien quiere cobrar Si hay una deuda pendiente no me quiero de acordar Porque sufro cuando lo cobro Pero va si hay que pagar Saluday Bailamos, 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 bailamos todos Los aplausos para esos bailarines Si señor Ahí estamos nosotros Venta de pluma no más Y vamos al champe mesial Vamos a bailar, vamos a bailar Si señor Vamos Irmina, vamos Irmina Se pica, mota, si es buena Si el talón de una alfargata Y en la pista se desatan al compás del chamamé Se mezclan, melchos y catean bailar escobillado Con la guaita de costado, estimo, corriente y té Pero tabales esta vez Con su acordeón chamamecera Le hace flamear la pollera A una guaita plórcora Con bordoneos y en maracá La fiesta es todo un abrazo Allá en los coletas pasos Es cosa de no olvidar ¡Santo Caimora! Venta, 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 siga con el baile usted Venta, venta ¡Esa! ¡Sigue, sigue, sigue! Arriba el ojo de los gallarines Arriba todo, arriba todo, arriba todo, arriba todo Moviendo, moviendo, moviendo Yo sé que en tu hogar recibes El amor que necesitas Y que en sus horas se dedican a cuidarte con esmero Quizás que desde el cielo aquel que todo lo puede Hace que a ti te llegue el milagro que precisas Te ilumina la sonrisa Haciendo realidad tus sueños Para vos voy a tocar Con todo mi corazón Trataré con mi acordeón lugar de hacerte feliz Sé que me aprecias a mí Y por eso es que he querido Dedicarte con cariño y con profundo respeto Este chamamé que he compuesto Panchito Aventaño Por siempre, amigo ¡Vamos, toro viejo nomás! ¡El toro viejo de Gastoncito! ¡Uh, uh! ¡Ese estamos necesitando, compadre! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! En el profundo de Ponte de Blanco saldrán En su mampa con su cerro Latre Santiago al compás Que este corazón sacero En tu recuerdo querido Hay chispas con la loca Y gente pura no mesa Por ahí, por ahí se me toca Que soy un cholla bandera Y me invade la nostalgia De la gran capital sapeón Pero vuelves a Santiago Abantar bajo el alero Para que se bachen Se emocione Tu corazón sacero Arriba César Pucay Para el amigo Fernando Ortiz Con mucho cariño Que bailen de Chama Meche Eso es Copan S La música es muy vivo para ustedes Seguimos, seguimos Para los changos de fuego y pasión Seguire con todo eso maestro A ver el fuego y pasión A ver el fuego y pase a ver A ver el fuego y pase a ver Es el sapo que hay De fuego y pasión Esta tarde Se viene con todos los chavos Señor ¡Arriba! 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 ¡Arriba los chavos! Que baile el tiburón Así como en la estación Atavis Que ahí lo voy a bailar a usted ¡Ja, ja! Oh, cautiva nota triste Siempre vigente en mi ayer Sus notas fueron testigos De mi corazón herido Por culpa de un querer Sí, señor La bailanta está en marcha ¡Arriba los bailarines! ¡Vamos, vamos, vamos! Sería así que andamos por ver a gozo, compadre ¡Arriba, arriba todos! Por tu amor, por tu amor Por tu amor, te oro A los changos de fuego y pasión, ché ¿Por qué sufrís? ¿Por qué sufrís, mi amor? Si yo te quiero ¿Por qué lloras? Si bien siento contigo ¿Por qué penas? Si sabes que soy tuyo Verás, mi amor Que haremos nuestro nido Entonces feliz seré Sabiendo que siempre es mía Recuerda a mí ningún día Te dije que volveré Te dije que volveré Así que juntos tú y yo Seremos pedidos dos Tan solo en el pan de Dios Sabrá de este gran amor No sabes tú que sufro cuando sufres No sabes tú que lloro cuando lloras Y de mi amor que ya no sufres tanto Porque también te miro sentullando Entonces feliz seré Sabiendo que siempre es mía Recuerda a mí ningún día Te dije que volveré Así que juntos tú y yo Seremos pedidos dos Tan solo el eterno Dios Sabrá de este gran amor Y sigue el baile Y sigue la joda Y señor Movete, movete, movete Estamos entrando a la parte final Sí señor Y a poquito Nos estamos yendo Gracias a las chicas Por hacerse la guante Gracias Según dijo el comisario Camisano colorado De envidia me lo ha matado Un carrerista contrario Y por esos comentarios Pensando triste que ven Pero amigos ya me ven Lamentando el parejero He regalado el apelo Desde entonces Santo a pie Ahí está el Zambucay de las mujeres Nos vamos, nos vamos Hasta siempre Gracias ¡Vamos! Hay aplausos o no hay aplausos Nos vamos La melodía que se haga Echo En el bañado 46 Para mi amigo Oscar Con mucho cariño El bichoco me pidió Así que bueno ¡Ven, dale, no va! ¡Y nos vamos! ¿Qué me parece si le pedimos un sol? ¡Ven, dale, no va! ¡Ven, dale, no va! ¡Ven, dale, no va! Que siga, que siga la fiesta Que siga, que siga, que siga Toda la espalda, la espalda, la espalda La espalda, la espalda La espalda Señoras y señores Señores, en la parte final del ser vivo, y se vienen las losas, bailamos todos en la última parte, dice, que se anda pasando viejo, le pregunta a su mujer, no sos el mismo de antes, ya no te puedes mover, siempre vives renegando de la vida, que te duele la cintura, que te duele la rodilla, pero lo que pasa viejo, que te estás quedando, mi choco, ¡sáborame! ¡Sí, señor! ¡Ahí están las fiestas, señoras y señores! ¡Es la parte final de nuestro show! ¡Arriba, arriba todos! ¡Arriba la alegría, arriba los entusiasmos! ¡Porque este es el suelo en vivo! ¡La llapita, la llapita! ¡Sá, sá, sá, sá! ¡El saludo para Betty! ¡Para mi amiga Elena! ¡Para Marito! ¡Para Julio! ¡Para usted de los gauchitos! ¡Bienvenidos! ¡Arriba, arriba los entusiasmos! ¡Uno! Las veces que me tocó, andar bastante necesitado, y me alegré siempre solo que andar mal acompañado, en la vida siempre supe nuestra toda la igualdad, unos tienen buena cama, no en mi casa, pero es muy igual, siempre fui un luchador, a pesar de mi pobreza, enfrente la situación, con dignidad y nobleza, se habré sorteado escollos porque es parte de la vida, pero yo sigo afirmando, que un resbalón, no es caída. ¡Sá, sá, 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 sá! ¡Sá, sá, sá! ¡Sí, señor! ¡Arriba el departamento, salva a ti! ¡De juego lo que quieras! ¡Va! Enamorados vivíamos los dos, acostumbrados al frío y al calor, que hacía sombra, tu pelo bajo el sol, bajo la luna, que hacía sombra y alor, para la gente, ya éramos los dos, música y letra, una misma canción, pero tus trampas, jugando, hizo el amor, y el mejor beso, quedó sin ver el sol. ¡De juego lo que quieras, que volverás, por lejos que te vayas, regresarás! ¡De juego lo que quieras, que estallarás, mis besos, mis caricias y todo lo demás! ¡De juego lo que quieras, que no podrás borrarme de tu vida, así no más! ¡De juego lo que quieras, que estallarás, mis besos, mis caricias y todo lo demás! ¡El brito de la chica! ¡Señor! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Arriba, arriba, todos, arriba, todos! ¡Se viene la ollita de fierro para los amigos! Ya no tiene sentido seguir este romance, la ansiedad de verte y tenerte cerca, que fue para siempre. Hoy solo estuve, mujer, buscando tu cariño, y lejos de mis sueños, tú estabas para mí. ¿Sabes? Voy a dejarte, porque ya no te quiero, mi corazón descansa, no sufre más por mí. Fue una etapa linda, es cierto, no lo niego, pero ya no es lo mismo, hoy has vuelto para mí. ¡Chumba, chumba, chumba! ¡Señoras y señores! ¡Estamos llegando a la parte final! ¡Sí, señor! ¡Los brasileños pedidos! ¡Arriba, ríos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Olla de fierro con tres patas, ¿cuántas veces se raspaba? Porque el grisito en su fondo al secarse se pegaba, ganas más si lo llamaban a ese poco de comida, porque el fuego lo apuraba, a la olla mientras servía, para asegurar tu quietud, arriba a ustedes se apoyaban, y debajo tu negro asiento, ella bien seca quemaba, con perfume de un amor al callar el día llegaba, y a mi vieja olla de fierro, hasta el fondo la agafaba. ¡Supo! ¡Muchísimas gracias, amigo Elvio! ¡Hermosa fiesta! ¡Gracias por hacernos parte! ¡Nos esperamos a todos! ¡De pronto, nuevamente! ¡Para seguir compartiendo la fiesta del bañado 46! ¡Y no se olviden del 26 de mayo, festivalazo de los borreros del chamamé! ¡Muchísimas gracias a cada uno de ustedes! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Hasta siempre! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte los aplausos!